Hola hola chicas soy Yesenia para las que no me conocen hoy les traigo este vídeo de una digamos primera impresión de esta base de maquillaje quiero pedir disculpas porque van a estar viendo un reflejo aquí de la luz pero es el foco de mi cuarto ya que estoy grabando a un algo noche porque mi esposo como les comentaba en el vídeo pasado él está trabajando de noche entonces me toca hacer los vídeos de noche por eso se mira mucha luz o luz por donde quiera y pues bueno ahora sí el punto es que les traía esta impresión de esta base de maquillaje que se llama hello happy de benefit y así se ve el empaque está precioso déjenme se las muestro se ve así se ve algo pequeña dice que es de una onza a todas las bases de maquillaje son una onza esta también dice que es una onza este 30 mililitros todas son así pero yo la siento como algo pequeña déjenme les muestro una base de maquillaje normal esta base es la de wet and wild y ahí se puede ver miren más o menos las dos traen lo mismo según no se puede ver y pues bueno ahora voy a pasar a leerles un poquito de lo que dice en la cajita de las instrucciones y eso para que más o menos se den una idea de qué es lo que promete o qué es lo que dice y así bueno yo agarre el número 4 o el tono número 4 y esto dice que es una base de maquillaje que promete borrar imperfecciones se usa para prevenir las quemaduras con el sol también te recomienda que la uses con otro protector solar para que proteja más tu piel ya que éste trae un protector solar de 15 no es muy alto pero pues es un poquito sé que no la uses en piel dañada o irritada que no te lo vas a poner en los ojos obviamente sabemos eso este y dice que consultes a tu doctor si tienes algún tipo de ronchitas o sarpullido o equis también dice que la apliques 15 minutos antes de salir al sol y la apliques cada dos horas cada dos horas o sea nadie quiere ponerse una base de maquillaje va estar la aplicando cada dos horas no sé por qué diría esto aquí no es un protector solar para que lo esté aplicando a cada rato verdad pero bueno también dice que te pongas un protector solar o un protector contra el agua antes de ponerte esta base de maquillaje si es que piensas meterte a nadar o estar haciendo deporte ahora esto que está aquí que vienen las instrucciones no sé por qué lo dice esta base de maquillaje de hecho yo nunca había visto una base de maquillaje que dijera esas cosas esto te lo ponen cuando compras un protector solar es no sé por qué lo pondrían una base de maquillaje ahora la consistencia de éstas y es muy muy líquida no sé si vayan a alcanzar a oír es muy muy líquida el empaque si el empaque es precioso esto es color rosa metálico como así tipo espejo ahí se ve el tono tiene un corazoncito lo voltea si tiene así como una carita así tipo emoji o emoticon y así es como se ve no sé si lo haya dicho bien y pues bueno es de benefit no sé si les había dicho que la marca es de benefit ésta trae la fecha de expiración febrero del 2020 y dura por 12 años y pues bueno vamos a pasar a aplicarla yo ya me puse ya hidraté mi piel con este de physician formula que es como un suerito de que trae según como oro ya se los había mostrado creo en otro vídeo este es el que voy a estar usando nada más para hidratar mi piel y no voy a poner nada de primer porque según el primer cuando te lo pones es para que tape esos poros y te ponga tu piel más suave antes de aplicar la base de maquillaje pero según esta base de maquillaje este es el nombre que tiene que según te va a ayudar a borrar todas estas imperfecciones entonces vamos a ver si es cierto bueno pues aquí en la cajita no especifica como lo apliques este así es que yo lo voy a aplicar como normalmente pongo mi base de maquillaje con una esponjita vi creo una reseña que una chava decía que daba más cobertura con una brochita pero yo casi no me gusta ya usar brochas porque siento que luego empiezan se marcan las como se dice las rayitas pero de todas formas voy a aplicar de este lado con brocha y de este otro lado con esponjita y no sé si les dije el precio el precio de esta es de 29 dólares lo que se me hace algo elevadito pero bueno es alta gama entonces pues por eso el precio y pues bueno comencemos y bueno chicas no se si vayan a alcanzar a ver por la luz ya me puse una primera capa con la esponja pero algo que si noté es que la esponja la esta absorbiendo no se si ahi puedan ver entonces voy a tratar este lado con una brochita la esponja ya esta mojada esta es la de Rio Techniques y bueno pues ahi mas o menos lo pueden ver y voy a tratar este lado con la esponjita y a ver como, digo con la brochita y a ver como nos va voy a estar utilizando esta brochita de Tarte y se ve asi y vamos a ver como me va voy a poner una segunda capa de este lado en lo que es esta parte de aqui porque yo siento que todavia se alcanza a ver todavia se alcanzan a ver mis pequitas entonces vamos a poner un poquito de este lado y si siento que con la brocha da mas cobertura pero si deja las pequeños rayones y eso a mi no es algo que me agrada mucho entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar la esponjita para que quite esos rayones de la brocha y voy a pasar una segunda capa porque de este lado no pase una segunda capa no se si vayan a alcanzar a ver en este lado todavia se me alcanzan a ver mucho mas las pecas que de este lado de aca entonces voy a dar una segunda capa con la esponjita a ver como queda ahi quedo chicas siento que el tono de base si le quedo a mi piel no se si porque las luces estan muy blancas pero pero yo siento que si le va siento que si le quedo no siento que se vea disparijo el tono de mi piel no se ustedes dice que cada dos horas la tienes que estar como retocando o poniendotela otra vez ahi yo ahorita ya es noche voy a grabarles otro video asi es que si me miran con este maquillaje es porque les estoy haciendo el video por irte que tengo tiempo entonces voy a ver como se comportan estas siguientes dos horas si es que se van quitando o no porque me imagino que al decir que reapliques cada dos horas es porque de plano no te va a durar lo que es todo un dia laboral entonces termino mi maquillaje y regreso con ustedes y pues bueno chicos antes de continuar dejenme les digo que es lo que traigo en mi rostro este utilice estas sombras de Too Faced los Natural Matte esta es la version viejita ya ahorita como saben ya sacaron unas nuevas que creo es la misma formula solo el empaque es diferente y pues bueno esto es lo que puse en todo mi párpado este para sellar mi corrector o lo puedes usar también para con tu primer para sellar tu primer después utilice este en lo que es la parte parte alta de mi cuenca después utilice este otro para profundizar un poquito esta parte de aquí justo en la cuenca y este otro de acá lo utilice para darle un poquito de profundidad en esta parte de aquí y utilice una paletita de Tarte que es de colores metálicos esta que esta aquí y esta la utilice solamente un color que fue este de aquí que se llama Trans este que esta aquí que es como un champaña tostado algo así o rose gold mas o menos y este lo puse en lo que es esta parte de aquí y para iluminar mi lagrimal utilice este color que esta a un lado que es un color doradito este de aquí mi rostro no lo seguia con ningún polvo pero utilice esta paletita de Sephora que se ve así y utilice este para el que use para contornear este como rubor y este otro como iluminador se alcancen a ver ahí para los labios utilice este color de abon que son los pop love que este huele bien rico huele a cereza así y para que no estuviera tan fuerte le puse este gloss de l'oreal los infallible lip gloss y como delineador utilice este de dolly wink con este me hice mi delineado que este es super bueno se los recomiendo este yo lo compre por ebay y como mascara de pestañas utilice esta que es la big shot de maybelline y para las pestañas de abajo inferiores utilice esta de wet and wild la mega lente como fijador de maquillaje utilice este de heart candy que es el sheer envy glow este se ve así y este segundo da un aspecto más glowy a la piel y pues bueno chicas ahora si resultado final tan 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 me gusta el empaque ustedes saben bien que benefit siempre se la lleva con los empaques lo siento mucho de ser con mi esposo este esta super bonito muy perfecto para llevarlo en tu cosmetiquera o en tu bolsa está muy bien me gusta que es así también de squishy aunque le apachurras y sale yo hubiera preferido uno de pompa pero por ser así de tan pequeño entiendo que sea de esos squishy o no sé como les digan pues sí que apachurras el precio 29 dólares si lo compras en Ulta te sale 29 dólares si lo compras en línea te va a salir mucho más por el manejo y envío a menos que hagas una compra grande extendida compres más productos entonces te podría salir free shipping o gratis el manejo y envío no es la gran cosa sinceramente a mi piel le cayó muy bien este yo tengo piel seca como ya saben no necesité sellar para nada a lo mejor si tú tienes piel grasa si necesitarías sellar yo no y quedó un resultado así como como tipo polvo así que es cremí es líquida pero termina siendo polvo esa es la terminación no se me ha cuarteado en ningún lado oh sí ya me mire en esta parte de aquí ya empecé a como que se me despegó un poquito como que se me acumuló ahí entonces en mi frente no aquí tengo una resequedad no sé si ya les había comentado en esta parte aquí no sé por qué me salió una resequedad grandísima aquí pero no se ha acumulado aquí y es lo que me sorprende porque casi siempre la base se me pone en ese pedacito donde está muy seco para no tener primer para el rostro para no tener primer si dejó muy bonito no se siente como si te hubieras echado primer y pues como yo no me puse solamente hidrate muy bien se ve muy bien la base hasta ahorita todo muy bien lo único que sí les digo es el precio no me gustó y no siento que sea una base que digas tú que wow es la gran cosa no de hecho el terminado de la base si la comparo con la mi favorita que es de Wet n Wild la cushion que déjenme se las muestro que seguro ya la han visto muchas veces esta de aquí es más o menos lo mismo pero siento que todavía esta le gana por mucho y esta es súper económica esta es como de 6 o 7 dólares en las tiendas de farmacia Walmart Walgreens Target como les digo 29 dólares se me hace se me duele el codo con esta de veras no siento que yo volvería a comprarla para nada siento que hay otras bases de farmacia más económicas y que hacen mucho más mejor trabajo no me desilusionó completamente porque les digo a mi piel le cayó muy bien pero no la volveré a comprar el empaque como les digo si el empaque se llevó un 10 está súper cute bien bonita chiquitita bien padre para tenerla en el tocador pero nada más no siento que merezca pagar no siento que se merezca que uno pague 29 dólares por algo así que es x para lo menos para mi piel si le cayó bien y todo pero no repetiría con esta base se acaba y ahí quedó es buena si excelente no y eso de que lo tengas que andar reaplicando cada dos horas que según dice aquí en las instrucciones como que eso no me cuadra no siento que para qué o sea supuestamente te estás pagando 29 dólares para que tengas que reaplicarla cada rato se te va a acabar y adiós se fueron los 29 dólares entonces no creo que lo valga pero bueno voy a tener que seguir tratándola ahorita me voy a poner a hacer otro video entonces si me vuelven a ver con esta misma ropa y lo mismo maquillaje es por eso voy a hacerles otro videito que tengo pendiente y voy a ver como en esas dos horas porque no me voy a tardar ni una hora ni media hora en hacer el otro video yo sé que no pero en esas dos horas voy a estar viendo se comporta esta base de maquillaje no lo voy a hacer de 8 horas porque aquí me dice solamente que es que cada dos horas lo tengan que reaplicar entonces no creo que vaya a durar 8 horas pero de igual forma voy a estar checándoles como les digo a mi piel le cayó muy bien este y voy a estar viendo como se comporta en el transcurso en el transcurso de que termine ese video y pues bueno hasta aquí estas primeras impresiones de esta base de maquillaje la Hello Happy de Benefit espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós